Ha sido guapo cuando te has acercado la primera vez que ya no he empezado a bajar de mi cerebro. A mirarte, tío. ¿Ah, sí? A mirarte. Bueno, el baño de hoy ha sido muy especial. No he cogido ni una ola, pero ha sido un baño que no me olvidaré en mi vida. ¡Están flipando los circuitos! Al principio estaban un poco raros, pero luego se han empezado a acercar y hemos empezado a interactuar. Es estar ahí dentro y tener como una relación íntima con la naturaleza. ¡Muy buena gente! En el momento que las tenía por todos lados, saltando por todos lados, es que era muy buena gente. Muy buena gente. Como veis en el ITB ha sido impresionante. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien que buena gente allá hay, eh! ¡Gracias! ¡Gracias!